¡Luis Carlos Campos, feliz madrugada! ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, aquí aterrorizado con Halloween. Llega el Halloween, a noche de terror. ¡Manas noches! Mañana tendremos el especial Halloween Nid de Ánimas a la Nid de Lourniturín. Hoy, Luis Carlos Campos, además, hoy nos vas a explicar la historia de Halloween, ¿de dónde viene? Sí, sí, da más terror Halloween que la sea de Torlavega. A medianoche. O cuando te las encuentras en la Plaza Mayor. Que tienes que sortearla. Pues Halloween tiene conspiración detrás, ¿eh? ¿Sabéis de dónde viene la palabra Halloween? A ver, cuéntanos. Es de una fiesta de víspera de todos los santos en inglés, All Hallows Eve. Y Halloween viene de Hollow, que es hueco en inglés, y Wing, que es un nombre antiguo de la luna, es decir, culto a la luna. Estamos ante una fiesta ancestral de la Atlántida. Dicen que viene de los celtas, ¿no? Porque los celtas tenían una costumbre que cuando acababa el verano para, como venía el frío y tal, para ahuyentar a los malos espíritus y les dieran buenas cosechas, pues ponían luces fuera de sus casas o cabezas que cortaban y algunas cabezas las rellenaban o calabazas, ¿no? Y de ahí viene esta fiesta que es celta, pero lo celta viene de la Atlántida. Nada viene de la nada, ¿no? Y de ahí viene el origen de esta fiesta terrorífica y de un culto a los volcanes, que es el culto más antiguo de los más antiguos de la Tierra. Los antiguos adoraban a los volcanes. Sí. Entonces, esto es adoración al dios vulcano o efestus. Por eso, en una calabaza ponen un fuego porque es como los fuegos de los volcanes. Y por eso hay un think tank o organización Come Cocos que se llama Los Vulcanos de los Illuminati. Por cierto, esto hay un ruido de fondo ahí, ¿no? Sí, hay como un ruido de fondo, pero no te preocupes. Esto está bien. Aquí se oye bien. Sí, sí, sí. Vale. ¿O será que está lloviendo? Bueno, posiblemente. Y alguien tiene el teléfono. Está lloviendo mucho en Europa y en España estos días, ¿vale? O que nos tienen la línea pinchada, que también es posible. Bueno, o la NSA, que nos tiene pinchada de la línea. Bueno, tampoco te extrañe, ¿eh? Controlan todo, hombre. Si eso que sacan ahora de las noticias es una tontería. Sí, controlan. Siempre han controlado todo. Pueden entrar a cualquier ordenador, a cualquier hogar, controlar absolutamente todo, escuchar todo. Bueno, ¿y entonces por qué sacan ahora de las noticias sabiendo que esto se puede hacer desde siempre, desde toda la vida? Hombre, porque Snow, Snow que te den, eso es un desinformador de la CIA como el a Sanjeta de Hilly Leaks. Eso es una tontería. Si no dice nada, fijaros que no dice nada. Una de las cosas que dijo Snow que te den es que llegaba a una tormenta y apocalíptica como la de 2012 que no ha pasado nada. O sea, no tiene ninguna credibilidad. Eso es un agente de la CIA pues para despistar. esas noticias esas noticias las dicen pues para tenerte entretenido que van a cerrar el gobierno de Estados Unidos, una noticia de Hilly Leaks, una infiltración, pero que nunca dicen nada. Si te fijas no dicen nada que no sepamos. Ni caso a esas noticias. Controlan absolutamente todo. Si ellos quieren pueden entrar a tu ordenador cuando quieran y apagarlo o cerrarte la web dan a un botón pum y te fijan a la web. Caray, veo que el nivel de control es elevadísimo. Por supuesto, ellos saben todo de nosotros. Es el gran hermano, ¿no? Y todavía quieren más, ¿no? Pues entonces lo que os estaba hablando de la tierra hueca y de Halloween pues Halloween en realidad es el culto a Vulcano a lo que está dentro de la tierra y el culto a la tierra hueca. Que los antiguos hablaban de que la tierra era hueca. Los antiguos y los nazis investigaron mucho lo de la tierra hueca. El almirante Bell fue ahí a los polos y entró dentro de unas oquedades enormes que tiene la tierra en las bases secretas de la Antártida, ¿no? Que por cierto le dice que le empezaron a atacar ovnis que empezaban a salir del agua. Sí. Sí. Y yo ya he demostrado en mi libro Contraperiodismo los planos de los ovnis que hacían ahí en las bases secretas y claro que te salían ovnis porque los hacían allí. Allí tenían mucha tranquilidad para trabajar y no había monos en la costa, ¿no? Sí. Entonces lo de Halloween es culto a la tierra hueca. La tierra tiene enormes oquedades. De hecho, hay cuevas enormes. Hay cuevas enormes de miles y miles de kilómetros, ¿eh? Y incluso se ha dicho que la luna es hueca también. Que una vez hubo una explosión en la luna y que se oyó como un sonido metálico ahí vibrando en toda la luna. Se cuenta siempre esa historia. Por eso se dice que la luna también es un satélite artificial y hueco, ¿no? Y han encontrado en cuevas indias de Estados Unidos jeroglíficos egipcios. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hombre, y han encontrado objetos egipcios en Australia porque hubo una civilización. La Atlántida era un imperio global que estaba en todo el mundo. De hecho, voy a sacar una exclusiva dentro de poco que daré en el blog a Anunnaki que... Hubo un descubrimiento en España a Anunnaki que vais a alucinar. Exclusiva mundial también que no tiene lógica ni nada. Pero bueno, como son muchos temas eso ya lo vamos a tratar otro día. Entonces, volviendo a lo de la Tierra Hueca, ¿pero la Tierra Hueca aún existe y está habitada o no? Bueno, tanto que está habitada o yo lo que digo que hay enormes oquedades, eso es obvio, que hay oquedades grandísimas, que hay cuevas que son miles y miles de kilómetros, ¿no? Y nadie ha entrado para decirte científicamente hablando, nadie ha entrado al centro para decirte la temperatura que te dicen que tiene la Tierra y tal, ¿no? Sí. Entonces, que hay oquedades enormes es obvio y también es obvio que hay ciudades catacumbas como las de Capadocia o las de unas que encontraron en Los Ángeles, ¿no? que salió hasta en el 1934 en Los Ángeles Time, ¿no? Entonces, si hay ciudades bajo tierra es porque alguien vive bajo tierra, ¿no? Entidades o aliens o grises o reptilianos. Bueno, es que hay muchas personas, sobre todo, bueno, Miquel Celades hace no hace mucho tiempo en este mismo programa nos afirmó y nos explicó la teoría de la Tierra Hueca. Bueno, una teoría que no es teoría, que es una práctica y él dice que sí, que los intraterrenos, los habitantes de estas cuevas que estás mentando, son los intraterrenos y sí, que hay vida y hay gente que vive dentro de la Tierra porque la Tierra es hueca. Esto nos lo comentó Miquel Celades hace una semana. Sí, sí, sí. Sí, hay muchas historias de esas, incluso yo en uno de los sitios en Cantabria donde hago los cursos de yoga y homeopatía me ha venido un grupo de gente que yo no conozco porque yo tengo una piedra muy rara que dicen que es de otra civilización que la gente se pone a llorar y notas una vibración muy rara, es muy bonito, muy raro, ¿no? Y ellos se pusieron allá a meditar y empezaron a ver como que iba una espiral hasta abajo, una espiral que iba al centro de la Tierra me decían, además, fíjate, me lo dijo primero una chica y después otro sin oírla me dijo exactamente lo mismo. Me dicen, aquí hay una energía, se ponían incluso gente que se pone a llorar y esta zona me dijeron que aquí había minas, aquí había minas de hierro que en el pasado hacían naves con las minas de hierro de aquí, no hay mucha historia aquí, ¿no? Entonces, lo de la historia de que hay algo de bajo tierra, pues sí, hay mucha experiencia, hay mucha gente que lo cuenta. Pero entonces, el núcleo sería como el sol. Bueno, pero yo, tanto como decir que está hueca, yo no he estado, no lo he visto. eso dicen, pero yo eso hasta que no lo vea no me lo creo. Yo solo te digo que tiene unas oquedades enormes, enormes, de miles y miles de kilómetros, ¿eh? Y que ahí, pues, entra quien tenga tecnología para entrar, puede hacerse una base, vivir ahí, o lo que sea. Oiga, que haya un sol interior, dicen que las auroras boreales son por el sol interior. De hecho, la teoría de las auroras boreales es muy rara, eso de que son tormentas solares y que viene del sol un reflejo, a mí tampoco me convence mucho, ¿no? Pero bueno. Vaya, yo, de verdad, yo cada día, o sea, mira, hemos empezado hablando de Halloween, pero se han abierto tantos frentes en un momento que es una cosa... Cada día alucinas más, Estoy todavía mucho más alucinado, Luis Carro, porque en un momento se han abierto un montón de frentes. Claro, y siempre cospiranoica, la realidad es cospiranoica, la verdad es cospiranoica, es decir, es algo distinto a lo oficial, algo distinto a lo que nos han contado siempre, ¿no? Y las fiestas, todas las fiestas, fíjate, esta fiesta de Halloween, ¿de dónde vienen? ¿De los celtas? ¿Los celtas ¿de dónde vienen? ¿De la Atlántida? De hecho, el Consejo de los Trece, las MK Ultra, algunos han dicho que lo llamaban el Consejo Druida, ¿eh? Porque, porque Sumeria y todas estas culturas han bebido y tienen costumbres también de, de los celtas y de la Atlántida, ¿no? Oye, pero Luis Carlos, ¿qué hay de cierto en que la noche de las ánimas, precisamente que estás hablando de Halloween, eso de que los espíritus es el día que campan a sus anchas? No, bueno, eso no, yo no me lo creo que vengan espíritus, espíritus hay en todos los sitios, ¿eh? Y a todas las horas, no solo en Halloween, pero es una fiesta que nos han creado los Illuminati, pues una fiesta para que adores a la muerte, a fantasmas, a lo oscuro, para que todo el mundo sea vista de fantasmas, de vampiros, de la muerte, ¿eh? Y lo hacen popular, ¿eh? Los dibujos animados de los niños, pues que te meten siempre reptilianos o estos dibujos de las niñas, las monsters, estas, ¿no? Pues están llenas también de referencias ahí góticas, que les gusta meterlos a los Illuminati y meternoslas siempre en nuestras vidas, ¿no? Que la gente esté con su simbología siempre, ¿no? O sea, que Halloween al final no deja de ser un símbolo Anunnaki también, bueno, no, 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 yo no he dicho eso, no, Celta, 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 aunque hay quien dice también que la celebración, la imagen de la calabaza representa grandes catástrofes que hubo en la antigüedad, que sí salen en la mitología de Sumeria, ¿eh? que es la explosión de Tiamat o de Faetón o de Anu con Agak, ¿eh? Hay textos que hablan de que hubo unas explosiones enormes en el pasado, entonces, bueno, ahí puedes tener una referencia a Anunnaki, ¿no? pero bueno, en principio yo no me refería a eso, aunque los Anunnaki siempre están detrás de todo. Da un poco de miedo todo esto, ¿eh? Da un poco de miedo, la verdad es que sí. Hombre, no, no. Estamos parasitados por el mal, la Tierra está parasitada por el mal, por su simbología, sus símbolos, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es la bandera de Estados Unidos? ¿Barras y estrellas? 50 pentagramas satánicos y son los 50 Anunnaki, los 50 Anunnaki, ¿eh? Y Anunnaki son los que vienen del inframundo, Anunnaki, los que vienen del inframundo. Bueno. Aunque hay otra versión que te dicen que caen del cielo, ¿no? Se oye un ruido de fondo muy grande ahí, ¿eh? Sí, sí, hay un ruido ahí importante, pero bueno, no te preocupes, es que hemos pillado una línea extraña. Bueno, Luis Carlos Campos, mañana te esperamos aquí en el programa porque nos toca la noche precisamente de Halloween. Claro, vamos a contar una historia real escalofriante. Bueno, pues Luis Carlos, hasta mañana. Venga, hasta luego. Feliz madrugada. Feliz madrugada, Luis Carlos. Hola, ¿qué tal, amigo? Mira, ya te echábamos de menos desde ayer. Bueno, es el momento de la historia de Halloween de Luis Carlos Campos. La historia terrorífica de Luis Carlos Campos que además hay que añadir algo importante. Es una historia 100% verídica. Es una historia real que me contó un argentino que vive en Cantabria, Emilio García, y a raíz de una historia de abducción. Son dos historias en una. Es una persona que no se sabe por qué tiene una atracción hacia lo oscuro negativa por alguna razón. Por eso le intentaron abducir, ¿no? Le intentaron abducir y le pasó algo muy curioso con una chica. Muy curioso no, algo de película. Entonces, primero el chico me dijo, mira, yo noto aquí en la isla como que me han metido algo, algo metálico, y yo sé que tú estudias estas cosas de ovnis extraterrestres y se abrió la isla, me dijo que tocara y se veía también como un bulto algo. Le saqué fotos y me dice, yo no sé si era un sueño, pero yo es que una vez estaba en Dover en Inglaterra en el 2003 y me fui a dormir por la noche y me vino una luz cegadora y digo, pero esto que es un sueño, no sé, una luz cegadora y un pitido, algo típico en las abducciones lo del pitido, porque el pitido te pones en trance, te duermes y te hacen lo que quieren. Entonces, el tío, todos los datos que da son muy verosímiles de abducciones los que conocemos el tema este, dice que en el cuarto empezó a haber un montón de gigantes de tres metros, pero no cuatro, dice que eran como seis, siete, ocho, muchos, muchos y que empezó a notar como que le tocaban todo, le hacían radiografía, le metían cosas por las orejas, le sacaban sangre, eran gigantes con la cabeza alargada, hay algún tipo de grises, los grises naranjas por ejemplo que tienen la cabeza muy alargada, o los pleyadianos también se dice que tenían la cabeza alargada, pero bueno, pero esto no quiere decir que sean pleyadianos, porque el que te haga esto es bastante malo, la verdad, y entonces yo le dije, bueno, pues vete y hazte una radiografía, ¿no? Vete al médico y hazte una radiografía, y al cabo, y vale, vale, bueno, se lo hizo al cabo del tiempo, ¿no? y resulta que me llama al cabo del tiempo y me dice, si me he hecho una radiografía y hay algo metálico en la silla y el médico me ha dicho que no se lo explica y me dicen, bueno, yo tengo una lesión en la rótula, dice que el metal es de la rótula y le ha subido hasta la silla, imagínate que explicación oficial daba. Pero, ¿cómo puede ser eso? Porque no saben qué decirte, no saben qué decirte, el caso que el tío tenía un chip y otra cosa curiosa es que al día siguiente de contarme esto, porque lo de la radiografía me lo dijo al cabo de un tiempo y desapareció. Yo dije, enséñamela, déjame hacer una foto y no me ha dejado, no me ha dejado, pero me contó esta historia y al día siguiente me llamó y me dijo, oye, que me ha pasado una cosa muy rara. Al día siguiente de contarme no lo del chip, sino lo de la aducción, ¿no? Pues me dice que, digo, estaba conduciendo, me ha pasado una cosa muy rara, me llamó el domingo por la mañana, acojonado, me dice, oye, que estaba conduciendo y notaba como que una rata me subía por el cuerpo. ¿Una rata? Sí, 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 como una rata me subía por el cuerpo y me he tenido que parar el coche y salirme y te llamo a ti porque no sé qué me ha pasado y es un tío que yo acababa de conocer, no tenía por qué llamarme a mí y acojonado, oye, que notaba que es que me subía una rata así por el cuerpo y me he tenido que parar del coche, bueno, como que le estaban asustando o le habían dado ese mensaje o el tío contándomelo y dice, que es verdad, que no me lo invento, bueno, y al cabo del tiempo se miró lo de la radiografía, me dijo que la tenía y le digo, bueno, déjame la fotografiar, no nos dejó fotografiarla porque es una persona que ha tenido una tragedia en su vida, es músico, músico de romería y se separó de la mujer y estaba como un poco mal hecho polvo y en esa época parece que estaba un poco alterado, ¿no? Pues bueno, vamos a la historia, es argentino, ¿no? Sí, sí. Entonces este, cuando era joven era de un grupo de música en Argentina y estaban haciendo en una zona que se llama Mar Chiquita que es una zona de vacaciones con una laguna enorme, muy bonita, muy mística, un sitio muy bonito, ¿no? Y tenía 22 años y estaba con los amigos, habían dado una actuación y estaban en la playa y de repente una chica muy guapa, enorme, preciosa, con una belleza impresionante, salió del mar y le miró a él y todo el grupo mirándola, así silbándola, ¡ju, tía buena! No sé qué, estaban alucinados, pero iba a él ya, fue como directo a él y claro, él se acercó, se la ligó, hay que decir que habían estado haciendo ouija antes, otro detalle importante, habían estado haciendo ouija, entonces ya tenían el imán, ya estaban atrayendo algo raro y bueno, el caso que el tío se la enrolló enseguida y todos los amigos, ¡jo, qué hembras! Le felicitaban, qué tía, no sé qué, te la has ligado tú, qué suerte tienes, y se la llevó a casa, hicieron una fiesta, cada uno se llevó a una chica, pero él se metió en el cuarto con ella y empezó a hacer el amor, y la tía era muy bestia y muy rara, y una máquina sexual además, un maquinón, vamos, como las feas de Tor la Vega, pero al revés, el caso que, mira, dice que metía tanto ruido que los amigos fueron a la puerta y abrieron la puerta y preguntaron, ¿pero qué pasa? ¿la estás matando? ¿te está matando? ¿estáis haciendo sadomasoquismo? Porque metía mucho ruido y él dice, si yo no oía nada, pero los amigos sí. Bueno, todo era muy raro con esta tía, era una chica, pues muy enigmática, con unos ojos verdes preciosos, se llamaba Selene, y era muy enigmática, se podía, se ponía a hablar ante la ventana diciendo, mira, las olas, las olas, las olas están pasando y escrito en la playa te quiero, pero mañana se borrará y nunca más volveremos a vernos. Y, ¿sabes una cosa? Le decía igual, mirando así al horizonte, ¿sabes que a los muertos les crecen las, les siguen creciendo las uñas? Mira, como las mías, cariño. Y le enseñaba unas uñas largas, preciosas, súper bien pintadas. Bueno, el tío estaba, alucinado con la chica. Normal. Tenía una voz muy sensual, ya te he dicho, sexualmente era... Una máquina. Pues sí, algo que no era normal, ¿no? Era muy... No era normal, era todo tan raro que dice, esta tía, ¿de dónde ha salido? ¿no? Sí. Bueno, el caso, que aquí viene lo bueno, estuvo con ella enrollado unos días, no sé qué, y un día se dejó la Rebeca, la chaqueta, se fue, se despidió. Sí. Y se despidió con un mensaje enigmático, ¿no? Como diciendo, oh, cariño, me voy al mundo de la muerte, al mundo del olvido, y algún día volveré para estar contigo y llevarte conmigo para siempre. Así le hacía unas frases, así que, que es que decía, ¿esto qué es? ¿Una película de Edgar Allan Poe? Sí, parece como si fuera la parca casi, que vendrá por su alma. Pues imagínate, y en un paisaje, porque la más chiquita es un paisaje con atardeceres preciosos, con lagunas, árboles que salen de las lagunas, bueno, pues un paisaje gótico, un perfume especial, porque allí huele a canela y a sal, los árboles están sumergidos en la laguna, se contornean como si fueran serpientes ahí en la noche. Entonces, la chica le decía, por ejemplo, al despedirse, el amor es como esas olas, viene y va, y luego muere con la noche. Todo como muy... Así nos separaremos y yo volveré a las profundidades del mar, pero me quedaré contigo para siempre. Bueno, el tío estaba, dice, pero esta tía, ¿esto qué es? Pero es como si fuera una sirena, ¿no? No sé qué, ¿no? El caso que así se despidió, y nunca más fue a volverla, y se le olvidó la chaqueta en el coche, entonces, fue a donde le dijeron que vivía, porque la chica le había dicho dónde vivía, fue con el coche a llevarle la chaqueta, entonces se acerca a la casa de... Y hay un señor, hay unos ancianos, así labriegos, vestidos también un poco raros, antiguos, ¿no? Y le dice, ah, ¿qué tal? ¿Qué tal está Selene? ¿Qué chica tan maravillosa? ¿Qué bien me lo he pasado? Pero se dejó esta chaqueta y venía a devolvérsela. Entonces, el padre se acerca y le escupe en la cara, ¡puah! ¿Qué dices? Y le insulta, dice, pero ¿qué haces? Hijo de tal, hijo de Satanás, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué te ríes de mí? Empezó a pegarle, insultarle, y el tío dice, pero esto, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás Selene? Y el caso, que tuvo que salir corriendo. ¿Y eso? Pues claro, entonces fue al pueblo y lo contó, oye, que he ido a llevarle la chaqueta y le dicen todos, pero si Selene se murió ahogada en el mar hace, hace diez años y desapareció y nadie sabe nada de ella, claro, era una muerta. Era una muerta, ha sido a decirle al padre, mira que ayer estuve con tu hija y se dejó esto. Imagínate qué historia, qué historia, y no es inventada, es real. Es decir, había estado con un sucubo, mujer fantasma, como os he contado en algunos programas, que San Agustín creía en la realidad de los sucubos, demonios, mujeres, sucubos, incubos, mujeres y hombres que tienen relaciones sexuales contigo y fíjate si las tenía, que la tía era una máquina mejor que las humanas, ¿eh? Bien. Y con la crisis que hay, al final, aunque sea un fantasma, sí. Ya, lo que haga falta. Imagínate. Ante la fea de Torladega prefiere una fantasma de esta, ¿no? Luis Carlos, y se quedó alucinado. O sea, que había estado con una muerta, macho. Qué fuerte, Luis Carlos Campos, muchas gracias y que tengas una feliz noche de ánimas. Venga, igualmente, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Venga.